Nakamas, antes de empezar con el gameplay de Pokémon Reloaded, quiero informarles que la radio necesita locutores y si tú quieres ser un locutor, aquí abajo en la descripción te dejo el link que te llevará a un video donde explica cómo ser locutor. Y cualquier duda pueden hacérmela saber en los comentarios, no se preocupen, es una experiencia muy bonita. Ahora sí, con el gameplay. ¿Qué pecs? Con Chihuahua. Estamos en Pokémon Reloaded y la verdad, les voy a ser súper honesto, ya había grabado y el menso de mí lo borró, lo bueno es que tengo respaldo y puedo comenzar desde esta parte y ya sé qué pasa y toda la onda. Ajá, aquí de lo que habla este Fer es sobre un pequeño resumen sobre lo del capítulo anterior y que el Mew padre no es una amenaza. Así que se están enfocando más al Mewtwo, el hijo. Llegué hasta el líder de Gimnasio Rocco, me costó trabajo, ¿eh? Y yo de idiota, tuve que borrar el video. Diablos. Y no, no está en la papelera de reciclaje. Estaba, si han usado Camtasia, sabrán que como que te muestra un pequeño, un pequeño este, como una intro de cómo se vio el video. Ya tú decides si guardarlo o no y ahí fue donde yo lo borré. Es más, fíjense, aquí hay algo escondido, ¿eh? Manetrecita. Para que vean que ya había pasado esto, sí, Super Repel. Sí, me vale. Aquí me van a salir dos del equipo Requiem. Este es el primero. Me lo voy a reventar rápido, ya conozco a sus Pokémon. Sí, sí, sí. El octavoz es hora de que salgas. El octavoz le va a bajar a sangre más rápido. Por ser tipo agua. Órale. Toma. Ahí está. Solo tengo que evadir los ataques que tiene. Que son muy básicos. Ay, güero. Ay, güero. Ese no pude, pero lo paralicé. Diablos, ese no me lo esperaba. Toma. Y tengo que comprar Revivir porque si me dan mi Mandarina, otro de tipo agua. Esto es rápido. Órale. Y otra vez. Lo esquivo. Ataco. Muy fácil, muy fácil, nada más. Muy fácil. Les digo que conozco a sus Pokémon. Y tú tienes a un Mega, creo. Es él. No, no, no. Si tienes un Mega. Déjenme, me acuerdo. Mega, Mega. Creo que no tiene Mega él. Él no tiene Mega. Pero el que sigue sí tiene un Mega y es Mega Glucario. Ya vieron. Derrotado con facilidad. El que sigue tampoco me va a costar trabajo. Pero este sí me puede dar en la torre. Solo tengo que evadir sus ataques. Toma. El Octavo se puede encargar con todos. Eso es. Y para quien digan que mis Pokémon son débiles, aquí les demostraré que me lo pelan. Eje, un crítico. Órale. Y tómala. El video anterior duró como alrededor de 37 segundos. Y Swampert. Este sí me la revienta. Por eso. Órale, rapidez. Rapidez. Y puño trueno no funciona. Y este tampoco ha de funcionar seguramente. Rapidez. ¡Oh! Se protegió. Rapidez. Rapidez. Así voy a estar todo el día, eh. Rapidez. Rapidez. Ah, diablos. Rapidez. Rapidez. Ah, y por cierto, una pregunta. ¿Cómo oyen mi voz? Porque normalmente... Este... Dejo el audífono dentro de los headsets. Y ahora está afuera. Y no sé cómo me escucho. No sé ustedes cómo me escuchen. Yo me escucho normal, pero... No sé ustedes cómo me escuchen. Y es que... Por si no lo saben, en mi unboxing... Sobre los headsets que estoy utilizando... Este... Vienen... Ahí cómo se puede sacar el micrófono. Y normalmente nunca lo saco. Y ahora ya lo saqué. Así que no sé ustedes qué me dicen. Esto se va a hacer muy tardado. ¿Saben qué? Voy a sacar a Matt. Porque sí me lo puedo reventar, pero... Es muy tardado. Tómala. ¡Ah! Ambos nos hicimos críticos. ¡Qué loco! Golpe aéreo y derribo. Tú te bajas más sangre. Por el derribo. El otro creo que se llama Master. El otro del equipo Requiem. Esto tal vez le quite la emoción al gameplay. Porque yo siempre comento... De lo que pasa. Pero esta vez no hay sorpresas para mí. No hay sorpresas. Ya te eliminé, Swampert. ¿No saben qué? Que sea otro Pokémon. ¡Ay, güero! Ahí está. Esto no está nada bien. Ok. Voy a regresar. A curar a mis Pokémon. Aquí. Ok, listo. Vámonos. Porque el Ocario se va a poner perro. Muy perro. Ahí, fíjense. Como está escondido aquí... ...Metang lo va a detectar con gran ojo. ¿Eh? Y ahí está. Requiem, Master. El equipo Requiem no está haciendo ninguna cosa ilegal. Podéis largaros de la jungla ya mismo. Ah, el anterior decía que... ...que este Cuervo Negro era un novato del equipo Requiem. Y que él se iba a encargar de mí. Según. Megalucario. ¿Qué les dije? Me reventó así. Así mismísimo me reventó. Saca el Megalucario. Órale. ¿Vieron cómo me está pateando? No, este no. Órale. Voy a usar tu... Así lo derroté. Usando su propia... ¿Cómo se llama? Ahora... Esfera Aural. Esa. Le estoy derrotando con su propio ataque. Cámara Lucario, echa la bola, echa la bola, echa la bola. Echa la boleta, mano. ¡Ea! ¡Ea! Que no sé qué fue eso. Pulso oscura. Oh, pulso oscura. ¿Qué? ¿Y luego? No funciona. Se curó el bastardo. También voy a hacerlo. Ah, les digo que me va a costar un trabajo. Listo. La bola... Ahí está. Y otra vez. ¿Cómo subió la Aural? Puro... Aural... Pudo contra la mía. Ok. Me curé. Y usé eso para... Ay, baboso. Toma. Ahí está. Ya los demás son de tipo pelea. Son de tipo lucha. Y están fáciles. No va a ser nada complicado darles en la torre. Ya vieron que rápido es. Rápido y sencillo. Y aquí vamos a utilizar... Otro Pokémon. Hasta un lado. Ahí está. Cambiamos de nuevo de Pokémon. Otro tipo de lucha. Rápido. Ahí está. Eso es lo bueno. Porque la vez anterior... Hice que Matt llegara a nivel 56. Y mis Pokémon se quedaron sin nada. Y aquí, aunque sea, van a entrenar un poco más. Ahora tengo que esperar. Que me ataque. No manches. Aguántala, aguántala. Órale. Cabezazo. Ay. Ay, Dios. Toma. Y otra vez. Macha. Así que... Yo creo que fue bueno, ¿no? Ahora espero no regarla. Estaba checando... Este... Si se grabó o no. Y si, está grabándose. Está grabándose. Así. Órale. Pues vuelo. Vuelo como pájaro. ¿Y eso qué era? Mordisco. Ok. Dale en su torre. ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, un ataque psíquico. Órale. Otro psíquico. Termina con él. Master, no estás investigando al equipo requiem, entonces, ¿qué estáis haciendo en la jungla? Bueno, no me importa. Puedes hacer lo que quieras mientras no te intrometas en nuestros asuntos. Ay, por cierto, creo que aquí hay una cosita de aquí arribita y es el ámbar viejo. Ya me estaba olvidando del ámbar viejo. A ver. Y ahora aquí. Vamos a curarlos. Tun, tun, tururún. Vámonos ya. Sí, ajá. Y nos vamos por aquí. Y aquí parece que no hay nada. Pero aquí encontramos... Otro fósil. Listo, tenemos dos fósiles. Y aquí nos encontramos con... Rocco. Sí, 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 sí. Ah, está hablando, en resumen, de que esta cueva... Este, no contiene ningún Pokémon por alguna extraña situación. Y pues... Según yo lo reté, pero quién sabe. Ah, este cuate me costó. Quien hizo a matar. Un mat. No, 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 no. Tienen que ser ataques lejanos... Ah, no, era Sharpedo. Ahí está. ¡Bestia! No compré revivir. Les digo que este me costó. Te dejas pegar de nuevo. Y además, este... A la verdad es que bueno, porque... Qué bueno que me sucedió esto, porque... Porque, 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 porque... Porque, porque... Ok, ya. Este... Pues, simplemente... Creo que así ya lo puedo derrotar. Simplemente... Había ganado solo con... Me había derrotado todos mis Pokémon, a excepción de Matt. ¡Ah, lo curó! Fue no me doy cuenta. A excepción de Matt, gané solo con Matt, porque los demás me los debilitó. Y pues así no... Yo, para mí no tenía chiste eso. Que haya ganado solo Matt. Y así, pues, tengo otra oportunidad. De darle en la torre... ¡Ay, güero! ¡Güero y fe de lobo! ¡Ah! ¡Ay! Y me iba directito. Está mala. Es que no le puedo pegar directo, porque me baja. Me debilita. Me hace daño. ¡No! No le ganes. Ahí está. Ahora sí, Matt, ayúdame. ¡Eh, eh, eh! Aquí estaba comentando... Que... El Omastar parece que hace la cara del... Del, este... ¿Cómo se llama? Del grito. La pintura del grito hace la cara, miren. Ahorita, dejen... Lo acomodo bien chido. ¡Ah! No te des la espalda. ¡No! No se deja. ¡No se deja! ¡Eh, miren! Ponen la cara del grito. Fíjense, fíjense otra vez. No, es que... A ver, otra vez. ¡Ah! ¡Eh! ¿Vieron? ¡Eh! Puso la cara del grito. El grito. A ver, creo que Sharpedo también le puede dar en la torre este. ¡Ah, no! Fue Electaboss quien le dio en la torre. Sí, fue Electaboss. Así que, Electaboss, por favor, ayúdame. ¡Eh! Pero ese ataque sí le baja. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Aguas con esas pinzitas. Con el clavo cañón. ¡Ajá! Evado como... Como un pro. Evado, evado. ¡Eh, je, je! Me burla de ti. ¡Eh, je, je! Me burla de ti. ¡Eh, je, je! Me burla de ti. Cúralo de una vez. Miren. Con ese ataque... Ya, lo curó. La verdad es lo que quería, pero no quería que me los destruya. No quería que me los debilitara. ¡Ay! Casi me da. Último Max Revivir. Tengo que evitar ese ataque, que es el único que sí me da en la torre. Ahí está. ¿Y el último quién era? ¿El último de sus Pokémon? ¡Ah! Él tiene un Mega. Y es el Mega Aerodactyl. Y el último de sus Pokémon es... Es, es, es. Es, es, es. Es, es. ¡U.N.G! Ok. Este es... No me acuerdo, la verdad. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. ¡Órale! No, 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 no. ¡Babas, babas! Ahí está. El que sigue, creo que igual me lo puede echar. No, este es... No, este no puede ser. No, este no puede ser. ¡Órale! ¡Ay! Así me ganó. ¡No! ¡No te pases, no te pases! ¡Ah! Ya está Iránitar, ya me acordé. Ay, sabía que iba a pasar eso. Vamos, selecta vos. Tú puedes, tú puedes. Déjenme... Max Poción. Se me volvió a complicar nunca más. ¿Cómo, cómo va de eso? Mejor dame un ataque directo. Y así te paralizo. Quítate... Ahí está. Ay, 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 ay. Esquiva. Pega. Espera a que ataque, espera a que ataque. No, 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 no tan cerca. Diablos. Lo paralicé, eso es todo. No. ¡Ah! Lo desparalizó. ¡Ah! No, hombre, me queda Metagross. Ya valió gorro. Ah, es que sí no puedo. Diablos. Me va a partir en dos. Me queda esto. Sí, ya. Bueno, acá más. Hasta aquí el gameplay de hoy. El siguiente capítulo de la revancha. Y quiero avisar... F6. Quiero avisar que... Este... No mando saludos. Este... No es porque yo quiera hacer mala onda, sino porque... Pues... Veo muchos gameplays, la verdad. Y... Cuando hacen stream, están a cada rato. Saludame, 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 saludame. Y es que la verdad, no... Pues hasta se les ve a los youtubers que hasta se fastidian de tanto saludame, saludame. Uno que quiere ver comentarios sobre los juegos y llegan puro saludame. Y pues ustedes pensarán, ah, pues estás iniciando, ¿qué te cuesta uno que otro saludito ahí? Pero no, así es como empieza. Saludas a uno, empiezas a saludar a otro y empiezan todos, saludame, saludame, saludame. Así que no voy a saludar, nada más. Para los que me manden comentarios sobre saludos, no voy a mandar saludos. Ay, 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 ay. Y hasta aquí hay el gameplay de hoy, nada más. Espero que les haya gustado. Y es que la neta sí me desanimó un poco a ver este... Borrado la grabación. Pero bueno, no importa. En la descripción dejo el link de la página web del juego para que se lo descarguen. Y disfrutando del juego, dejo mi Facebook, mi Twitter, mi página web y la lista de reproducción de los capítulos anteriores. Y mi Twitch también lo dejo. Aunque no he podido arreglar el problemita del Twitch. Pero ahí la dejo. Y la información de la radio y nada más. Yo me despido de Nakamas. Sayonara.